¡Suscríbete al canal! En fin, y la asociamos a los problemas de salud, nos referimos necesaria automáticamente a los problemas de respiración, pulmonías, bronquitis, qué sé yo, una serie de cosas asociadas a los problemas de respiración, a las enfermedades que tienen que ver con las vías respiratorias. Pero resulta que otras partes del cuerpo también se afectan. Lo que sentimos en los ojos, por ejemplo, incluso a veces podemos ver demasiada polución y de pronto es un problema de la visión justamente afectada por esa polución. Hablamos de escozor o piquiña que llaman, ardor, lagrimeo, conjuntivitis, enrojecimiento. En fin, una serie de cosas que nos produce la contaminación ambiental en los ojos. Y el comentario es porque ese es el tema. Esta tarde en Parigüeleando con vos, bienvenidos. Después de martes festivo, bienvenidos una vez más a esta conversación del final de la tarde en Telemedellín. Parigüeleando con vos, Natalia. Luisa Lirio, muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Qué rico estar conectados con ustedes. Nuestra línea telefónica es 268-6033, 268-6033. Y antes de empezar con nuestro invitado, queremos que ustedes nos llamen, nos cuenten a ver qué es lo que está pasando en su barrio, qué necesitan aquí en Parigüeleando, con vos, qué necesitan que hablemos. Porque lo que nosotros queremos siempre, nuestra misión, es servirle a usted, a la comunidad. También le quería decir, antes de empezar, Luis, que hay 269 nuevos cupos para formar cuidadores de personas mayores. Aquí hemos hablado del tema, cómo cuidar al adulto mayor. Entonces, la Alcaldía de Medellín está abriendo estos nuevos cupos. ¿En qué se van a formar ustedes los cuidadores, las personas que están cercanas a un paciente, a alguien enfermo, de cuidadores de pacientes mayores, en primeros auxilios, nutrición, estilos de vida saludable? Entonces, espero que esta información les pueda servir. Recuerden que van a la página de la Alcaldía y allá está toda la información para que se puedan inscribir. Aprovechen estos 269 nuevos cupos de la Alcaldía de Medellín. ¡Ay, las efemérides, don Luis! Sí, claro. Hoy es 2 de mayo de 2018, Natalia. Se acabó este año y nada se hizo. Pero vamos en abril. 2 de mayo. En abril no, señora. Mayo, mayo, mayo. Hoy es 2 de mayo. Mire, es el Día Mundial del Acoso Escolar, el famoso bullying o matoneo, que representa dificultades grandes en muchos colegios y escuelas. El día se conmemora para que tomemos conciencia de esa problemática que afecta gravemente, en muchos casos, a muchos niños. Es también el Día Mundial de un gran pez, el atún. Bastante bueno en la alimentación, atún. Mire, en 1968 en París, el 2 de mayo, hubo manifestaciones estudiantiles que dieron lugar a lo que conocemos como el mayo francés o mayo del 68. Fueron protestas motivadas contra la sociedad de consumo. Se unieron grupos de obreros, de sindicatos, el Partido Comunista Francés. La maestra es considerada, y empezó el 2 de mayo del 68, la mayor revuelta estudiantil y la mayor huerga general en la historia de Francia, incluso de toda Europa Occidental. Aquella... Todo este movimiento de mayo del 68 influyó notablemente en el pensamiento moderno, en las tendencias de muchas cosas relacionadas con la protesta social, el desempleo que un día en esa época en Europa. Y pues eso influyó muchísimo en el movimiento hippie, la libertad, el amor y la paz, todo esto, el prohibido, no prohibir, prohibido, prohibir, ¿cierto? Eso es muy recordado por lo que fue y cómo influyó eso en todo el mundo, en particular en Europa y en América Latina. Miren, 2002, el 2 de mayo, fecha trágica, en Bojayá, Colombia, Chocó, las FARC masacran a 119 personas. Es uno de los casos tristes de la guerra del Estado y contra Estado en Colombia. En 2011, 2 de mayo, las fuerzas militares estadounidenses declaran haber localizado y matado a Osama Bin Laden, el terrorista más buscado en el mundo en ese momento, jefe de la banda internacional, la banda terrorista conocida como Al-Qaeda. En 1660, el 2 de mayo, nació Alessandro Scarlatti, conocidísimo y reconocido músico italiano, compositor además. En 1791, el 2 de mayo, nació Atanasio Girardot, militar y prócer colombiano de la lucha de independencia. En 1519, el 2 de mayo, falleció Leonardo da Vinci, artista renacentista italiano, artista de artistas, ¿no? Además era científico, casi médico, inventor. En 1997, el 2 de mayo, falleció Paulo Freire, pedagogo brasileño. Natalia, ahí tienen señores. Sí, señor, muchísimas gracias, Luis. Hablando de este tema de hoy en Pariveleando con Voz y nuestra línea telefónica 268-6033, ustedes nos pueden llamar y decirnos cómo lo están viviendo, si la contaminación los está afectando. Pero les quiero contar algo, no sucede solamente en Medellín, sucede en el mundo, es demasiado dramático, y el 1 de mayo, en el periódico El Colombiano, hay un artículo donde María Neira, la directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS, Organización Mundial de la Salud, nos comunica que el 92% de las personas respiran en el mundo un aire muy contaminado. Entonces, es por eso que vamos a hablar aquí en Pariveleando con Voz de este tema. ¿A ustedes le están picando los ojos? ¿Tiene ardor en la garganta? ¿Será que es la contaminación o será que es otra enfermedad? Entonces, llámenos, pregúntenos, este es su consultorio, aquí está la persona especializada en el tema. Entonces, ustedes pueden usar nuestra línea telefónica para usar Pariveleando con Voz como un consultorio, Luis Alirio. Y esa persona especializada es el doctor Lucas Aldarriaga, oftalmólogo. Doctor, bienvenido, buenas tardes. Muchísimas gracias a ustedes por tenerme aquí y poder compartir un poco de los conocimientos. Muy bien, muchas gracias. Estábamos aquí diciendo que siempre que hablamos de contaminación y asociada a la salud, pues lo que se nos ocurre es hablar de las enfermedades respiratorias, pero resulta que los ojos también son fuertemente afectados por la contaminación. ¿De qué modo, en términos generales, doctor Aldarriaga? Bueno, yo creo que lo primero que se afecta en general son todas las mucosas en general, pero las mucosas a nivel del ojo, que se llama la conjuntiva, es un área que está completamente expuesta por permanecer abierto todo el tiempo. En la medida que tengamos una contaminación, un ambiente lleno de partículas de smog, esas partículas se van a depositar en nuestros ojos. Ahora, si uno está sano ocularmente hablando, si tú no tienes problemas oculares, es probable que esas partículas no causen tanto efecto ni tanto daño en los ojos. Pero, si tú eres una persona que tienes de pronto ojo seco, alergias oculares, has sido operado de trasplantes de córnea, tienes enfermedades tiroideas, o tienes enfermedades autoinmunitarias, sí que vas a notar más ese impacto sobre los ojos. Entonces, hay varios síntomas, y los primeros son los síntomas irritativos, pero de ahí para allá hay una gran cantidad de enfermedades asociadas a la contaminación como tal. ¿Qué es la conjuntiva? Porque hay gente que oye hablar de la conjuntivitis y piensa que eso tiene que ver con los conjuntos, pero ¿los conjuntos de qué? Es cierto, bueno, la conjuntiva, si tenemos la parte negrita del ojo, es la córnea. Lo que pasa es que lo veo negrita es porque detrás de la córnea está el iris, que es el que le va a dar el color, ¿no? Entonces, si uno lo ve en nuestro dibujo, ahí podemos tener la córnea, que se ve perfectamente aquí. Pero la parte blanca del ojo se llama esclera. Esa esclera, encima de esa parte blanca, hay una lámina o una telita que se llama conjuntiva. Y esa conjuntiva es la que nos protege y produce además lágrima en el ojo. Acordémonos que el ojo es uno de los pocos órganos del cuerpo que no tiene vascularización. Ojo, o no el ojo, sino la córnea, ¿sí? Porque la córnea es completamente transparente y esa conjuntiva, igual que la lágrima, es la que nos provee el oxígeno. La lágrima capta el oxígeno del ambiente, se lo transfiere a la córnea y la córnea toma su oxigenación. Doctor, usted me pasa, por favor, el ojo. Te lo voy a pasar. Y nos cuenta aquí bien, yo lo trato... Ay, por eso. ¿Qué le boté al ojo? ¿Le boté qué? Le boté el cristalino. Le boté el cristalino. Le boté el cristalino. Entonces, ¿dónde sería la conjuntiva? Mostrémoslo acá porque es un poco... Muy bien. Para que podamos entender. Entonces, la córnea es esta partecita aquí, ¿listo? Que es completamente transparente y es... Doctor, si lo muestra hacia el frente, muy bien. Muchas gracias. Si yo lo veo de frente, voy a ver ese liris, ¿cierto? Pero realmente esto es la córnea, ¿listo? Es un lentecito. Muy bien. Bien, ahora, esta parte blanca es la esclera y sobre esa parte blanca es donde está esa telita pequeñita que se llama conjuntiva. Esa conjuntiva es la que más se irrita cuando estamos expuestos a ambientes contaminados. De hecho, era una de las torturas que hacía en el Imperio Romano hace algunos siglos y era que dejan a los pacientes, o a los pacientes no, a la gente con los ojos abiertos. Les ponían unos blefarostatos en los ojos y era una tortura no poder parpadear porque el ojo se resecaba tanto que terminabas con úlceras grandes y con pérdidas visuales en casos más avanzados. Por Dios. Antes de empezar a hablar de todas las enfermedades, ¿cuál es la recomendación número uno? Si vamos a salir, por ejemplo, a caminar y vemos los carros que están echando muchísimo humo para entonces proteger el ojo. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es determinar por dónde vamos a salir. Evidentemente, por más que nos queramos proteger, hay áreas en las cuales ya es un poco complejo caminar y hacer ejercicio. Entonces, obviamente no podemos estar en ambientes llenos de naturaleza todo el tiempo, pero elegir bien por dónde vamos a salir y las horas dónde vamos a salir. Pero es que a veces no se pueden entonces ponerse gafas. Exacto, ahí veía. Entonces, las gafas oscuras o las gafas con filtros amarillos podrían ayudarnos a que no entre tan directo el aire al ojo. De todas maneras, venden unas gafas que tienen como unas protecciones laterales, que son los que utilizan algunos trabajadores. Por ejemplo, no han visto si cuando van a soltar un poco, la gente que suelda o que suelda cosas tiene unas protecciones laterales. Eso también nos ayuda, o sea, entre menos aire nos pueda entrar, mejor. Hago la aclaración que eso es para pacientes que tengan algún tipo de sintomatología ocular. Un paciente sano es poco probable que lo perciba porque el ojo es capaz de contrarrestar esos efectos. A no ser que por periodos prolongados ya sí se empiece a afectar, pero en general lo puede tolerar. Tenemos una llamada, sí señor. Muy buenas tardes, nos dice su nombre, por favor. Aló. Aló, muy buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, mi nombre es Elena. ¿De dónde nos llama, doña Elena? Del barrio Rosales. Muchas gracias, doña Elena, por llamar. Cuéntenos. Doctor, es que tengo ojo seco evaporativo y mis ojos me pican, me chuzan, me duelen. Yo no puedo salir a la calle sin unas gafas, no puedo leer, no puedo hacer nada. Hace poquito me hicieron una iridotomía. ¿Será que eso me va a perjudicar? Pues me va a poner el ojo más seco. Muchas gracias, doña Elena. Empecemos hablando, doctor, por dos palabritas que no entiendo muy bien, no sé si ustedes televidentes las reconocen. ¿Qué es el ojo seco evaporativo y qué es esta iriotomía? Bueno, el ojo seco evaporativo, el ojo, bueno, la lágrima como tal es una película que tiene tres componentes. Un componente que es como oleoso, que es el que está dándole como la parte externa de esa lágrima. Bueno, hagan de cuenta una gotica y esa gotica tiene tres componentes. La parte externa es oleosa, o sea, es como un aceitico, ¿listo? Para evitar que se evapore rápidamente esa lágrima. La parte intermedia es de musina, ¿sí? O sea, son unas proteínas que evitan que al ojo le entren infecciones. Y la parte más interna es acuosa, ¿ok? Entonces son tres componentes. Cuando uno habla de ojos secos evaporativos, quiere decir que la parte más externa o esos lípidos que están en la parte externa o esa grasita que debería cubrir la lágrima es muy delicada y se evapora rápidamente. Cuando uno pone una gotica de agua en cualquier parte, se puede evaporar. Pero si tú la tienes recubierta de grasita o de esos lípidos, vas a evitar que se evapore rápidamente. Entonces, esas enfermedades, que es el ojo seco evaporativo, que es uno de los tantos ojos secos que existen, dan el ojo seco de ese tipo. Se llama evaporativo porque se evapora rápidamente. La lágrima debería permanecer en el ojo aproximadamente entre 12 y 14 segundos. En el caso de ella, con seguridad que dura 4, 5, 6 segundos y se fue. Por eso es que necesita utilizar esas gotas permanentemente. ¿Y la operación que ella dijo, la intervención que se hizo, que si eso la va a afectar más? No. La iridotomía es un procedimiento que hacemos para prevenir los glaucomas de ángulos estrechos. Entonces, hay unos glaucomas de ángulos estrechos que hacemos unos láseres al iris para ampliar los desagües internos del ojo, que no tienen nada que ver con la lágrima ni con el ojo seco, evidentemente, pero y que no le va a empeorar. Bueno, estamos pariveleando con vos. Estamos hablando con el oftalmólogo Lucas Saldarriaga. Estamos esperando tus llamadas al 268-6033. Ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parigüeleando con vos. Los ojos y la contaminación ambiental. Ese tema tenemos de conversación esta tarde aquí en Parigüeleando con vos. Doctor, ¿hay tinto? ¿Le provoca? Me quita el sueño. ¿Le quita el sueño? Me quita el sueño. Igual que a mí. Natalia sí se toma toda esa jarrada. ¿Listo, Natalia? Ya le sirvo tinta. Muchas gracias, Luis. Tenemos una llamada de Fernando Gallego desde Itagüí. Fernando, muy buenas tardes. Parigüeleando con vos. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Y usted? Ahí, bien. ¿Por qué hay apenas? ¿Tiene los ojitos malos? Sí, siempre. Bueno, aproveche pues a este invitado. Bueno, para hacerle una preguntita al doctor. Claro que sí, adelante. Yo subro de ojo seco, me están haciendo un sentimiento de sospecha de glaucoma y el último examen que me hicieron me salió sensibilidad general en ambos ojos. Eso es por qué, por el calor o qué, que cuando hace calor o cuando me, pues, siento calor en los ojos, pues, al sol o algo así, ¿cierto? Se me irritan mucho los ojos. Ah, bueno, señor. Muy bien, don Fernando, muchísimas gracias. Entonces, será esa sensibilidad y el calor lo que lo está afectando y voy a añadir otra pregunta para que usted no la tenga en cuenta, los exámenes que se tienen que hacer cuando hay glaucoma. Bien, entonces hay que distinguir entre dos cosas, realmente el ojo seco y el glaucoma son dos entidades independientes. Lo que pasa es que algunos medicamentos del glaucoma pueden generar ojo seco, pero en general son dos entidades completamente autónomas y diferentes. Cuando uno habla que un paciente tiene sospecha de glaucoma y le hacen algunos exámenes, como son los campos visuales, por ejemplo, pueden aparecer en esos campos visuales una disminución de la sensibilidad a la luz. O sea, en ciertos tipos de glaucoma o dependiendo de la severidad o el grado de glaucoma, puedes tener menos sensación o menos visualización de ciertos puntos de luz. A eso es lo que él se denomina o le llama disminución de la sensibilidad o alteración de la sensibilidad. Pero los exámenes reales para una sospecha de glaucoma, habría que entender primero qué es una sospecha de glaucoma. Sospecha de glaucoma es que el nervio óptico tiene unas características diferentes a la población normal. Cuando tú te sales de esas características normales, uno dice, uy, ¿qué pasa? Puede que seas enfermo como puede que no seas enfermo. Entonces mandamos unos exámenes que se llaman tomografía óptica coherente, que es como un TAC del nervio óptico. Mandamos unas fotos del nervio óptico para poder hacer unos seguimientos. Mandamos unas paquimetrías que es para medir el grosor de la córnea y mandamos unos campos visuales. Esos cuatro exámenes, en general, el médico debería de interpretar y según cada paciente y según la presión ocular de ese paciente, pues tomar una decisión sobre si tiene o no tiene glaucoma. Esa sensibilidad, entonces, ¿cómo la puede mejorar? Bueno, normalmente lo primero que siempre le digo a mis pacientes cuando van al consultorio es cómo mejoro esto, es lubricación 100%. Hay muchas formas de lubricar el ojo y muchas maneras de hacerlo. Ahora, existen unas formas que empezamos más bien como naturales, ¿no? Es como comer omega-3, atún, pescado, algunas verduras. Esos productos de omega-3 son contenidos en las verduras y en los pescados y pueden mejorar muchísimo la calidad de la lágrima o la calidad de esa lubricación. Pero además de eso, contamos con, si no podemos tener acceso a ese tipo de alimentos, por alguna razón, pues también existen medicamentos que tenemos enriquecidos en omega-3. Y fuera de eso, pues todas las gotas de lubricación que tenemos, ¿no? Vamos a Apartado, ahí está Wilson Legarda. Wilson, en Apartado, buenas tardes. Hola, buenas tardes, saludos por allá. Para hacerle una consultica al doctor. Sí, claro. Yo tuve un accidente, doctor, de una explosión de una manguera en mi rostro, el cual tuve dos hemorragias internas y tengo es que rotura de la córnea con daño irreversible. Sufro de muy mala visión por el ojo izquierdo. ¿Qué puede ser eso, doctor? ¿O el daño irreversible ya no tiene solución o qué, doctor? Bueno, bien, Wilson Legarda en Apartado... Es una pregunta difícil, porque... Porque no está viendo. Sí, exactamente, porque no estamos viendo realmente qué tipo de trauma tuvo. Pero más o menos, le voy a explicar aquí en el diagrama nuestro, qué pudo haber ocurrido. Entonces, hablamos ahorita que esta es la córnea y esta parte de aquí es la cornecita, listo, que la vemos acá. O sea, lo que Wilson dice es que seguramente ese trauma partió o perforó la córnea. Y al perforar la córnea, obviamente tienes una estructura que es completa y la partes en dos. Seguramente hay necesidad o tuvo necesidad en algún momento de hacer unos suturas, unos puntos. Y esos traumas en general también llevan a catarata o a opacidades de un lente, que ahorita les muestro cuál es. Y a daños del iris. Entonces, cuando tenemos ese tipo de traumas contundentes, explosivos en el ojo, hay muchas estructuras que sufren. No sólo la córnea, como lo dice Wilson, sino que pueden haber otras estructuras adicionales, alteradas o dañadas, que habría que mirar hasta qué punto se puede recuperar. Pero es difícil sin ver realmente. Doctor, perdón Luis, como veo que Wilson de pronto no ha tenido como una muy buena información, de pronto si él se da la pasadita por Medellín, lo puede ver en su consultorio y usted como revisarlo bien para poderle dar como un buen diagnóstico a él. Sí, claro, ni me ha faltado, con mucho gusto. Wilson, ya sabes que si venís a Medellín, el doctor Lucas Aldarriaga te puede atender al final del programa. Están todos los datos de él y es importante porque tenés la duda si puedes ver otra vez o no. Muchas gracias por llamar a Pariveleando con vos. Hombre, quería preguntar, ¿a qué cosas llamamos? Eso es un término muy paisa, un poco peyorativo. ¿A qué cosas llamamos lagañas? Pues tan peyorativo es que a uno le dicen este lagañoso tan bobo. La lagaña es básicamente una acumulación de secreciones en la parte interna del ojo. Pero uno puede tener incluso, creo que dices legaña, con E, antes que la A. Legaña. Ese es el nombre de eso. Sí, pero no está mal dicho. O sea, uno lo ve como muy paisa, pero... Yo también he oído el lagañoso. Pero es un acúmulo de secreciones en el canto interno del ojo. Ese acúmulo de secreciones puede ser por muchas causas. Hay gente que trabaja en minas, por ejemplo, veo a algunos clientes que trabajan en minas y si acumula secreción, la lágrima se vuelve espesa. Y esa lágrima espesa no es capaz de drenar por los conductos naturales que tiene el ojo. Porque, claro, los conductos están hechos para drenar líquido. Cuando se vuelve un poquito más espeso por el área donde trabajas, entonces se vuelve espeso y no es capaz de drenar por ahí. Y al no ser capaz de drenar, se acumula y al acumularse, pues se pone ahí. Ahora, cuando cambia de color y se vuelve amarilla o verde, ya se llama una conjuntivitis, ¿ya? Que es una sobreinfección de esa secreción por unas bacterias. Pero si no tienen las bacterias, es una secreción. Pero lo de las lagañas o ligañas puede ser producido por la contaminación también. Sí, 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 total. La contaminación por lo mismo, por el acúmulo de partículas. Y de hecho uno lo ve mucho en la gente que va en moto. La gente que va en moto, yo siempre le recomiendo utilizar gafas de protección selladas. O sea, que sean pegadas al ojo. Las de seguridad de las empresas. Exactamente, esas. Porque así evitan la entrada de partículas. Y en la contaminación se ve eso. Tú lo ves todos los días en los pacientes, acumulación de secreción y de moco en los cantos. Pero sucede también cuando la gente no tiene un sueño normal, que no pueden dormir. Bueno, puede que eso suceda. No es lo más frecuente, no es lo más natural que suceda. Pero sí que puede pasar. Sobre todo cuando hay alteraciones en la estructura de los párpados. Cuando hay párpados que están muy hacia adelante o muy hacia atrás. O párpados que están muy caídos. Eso puede generar acúmulo de esas secreciones. Porque el bombeo del líquido de la lágrima a la nariz por unos conducticos se hace gracias al parpadeo. Si tú tienes una alteración del parpadeo o en la noche el párpado inferior se me introduce hacia tu ojo. Puede haber acumulaciones. Claro que sí. Perdón, doctor. Ya sabemos si de pronto en Medellín volvemos a tener un estado de alerta con nuestro aire contaminado. Entonces ya sabemos que tenemos que usar o debemos usar estas gafas. Además comer atún, omega 3, diferentes tipos de pescado. ¿Qué otras enfermedades se pueden dar con la contaminación del aire y del medio ambiente? Bueno, entonces la primera es la resequedad ocular. El ojo seco en toda su forma, ¿cierto? Ojo seco evaporativo sobre todo. La segunda, un ojo seco evaporativo va a llevar a que la córnea se inflame. Como dijimos anteriormente, la córnea se nutre a través de esa lágrima. Si tenemos mala lágrima, la córnea no es capaz de nutrirse y se produce una enfermedad que se llama queratitis. O sea, inflamación de la córnea. Y hay múltiples estados de queratitis. En los estadios más avanzados podemos llegar incluso a úlceras. Lo vamos a interrumpir un momentico. Vamos a explicar mejor la queratitis más adelante y las otras enfermedades. Y en este momento vamos a recibir otra llamada. ¿Usted la quiere recibir? María Elena Quintero, en el barrio Mallorca. María Elena, buenas tardes. Buenas tardes, don Luis Alirio. ¿Cómo le va a usted? Bien, gracias. Adelante, doña María Elena. Muchas gracias. La pregunta mía para el doctor es la siguiente. Que a mí me operaron hace dos meses de una catarata. Y yo quedé muy bien operada. Pero no me mandaron las gotas normales después de la cirugía. Pero yo sufro de resequedad en los ojos. Y no me mandan gotas para esa resequedad. Entonces yo hay veces que veo mal. Unas veces me lacrimea mucho el ojo. Otras veces no. Una picazón, una rasquiña, dolor. Entonces yo quisiera saber qué gotas puedo usar que no hayan sido recetadas por el especialista. Que yo las pueda comprar en una farmacia. Muchas gracias, doña María Elena. Bueno, es frecuente esto. Cuando hacemos cualquier tipo de intervención quirúrgica en el ojo. Normalmente lo que hacemos es cortamos. De cierta manera estamos cortando el ojo. Al cortar el ojo estamos también cortando unos nervios en la córnea. Insisto, si un paciente es sano antes de esta cirugía no tiene por qué darle ningún síntoma. Pero si este paciente tenía algo de predisposición a ojo seco. Le hacemos la cirugía, probablemente se le pueda inducir o empeorar o empezar una resequedad ocular. En el caso de doña María Elena, es probable que ella necesite una lubricación importante. Ahora, existen múltiples medicamentos. Esto no es un medicamento, sino más bien como una ayuda de lubricación. Pero existen múltiples en el mercado. ¿Cuáles son las mejores? Pues cualquier. Ahora, debería uno atender a ese paciente para saber cuál es la mejor que uno le puede medicar. Porque está el hialuronato de sodio, está la carboximetilcelulosa, está la hipromelosa, está la glicerina. O sea, hay muchas. Pero en general, cada paciente tiene una gota específica que le va a ser mejor o peor. Entonces, en el caso de doña María Elena, sí le diría que a pesar de que es algo banal y algo que en general no va a llevar a una enfermedad importante en el caso de ella, sí sería mejor consultar con su oftalmólogo y que le medique cuál de todos los productos es su mejor opción. Doctor, muchas gracias. Le recordamos, aquí tenemos al doctor, al invitado especializado en el tema, pero en casos de salud es importante visitar a su médico. Y doña María Elena, como había dicho el doctor antes, comer atún, pescado, omega 3, también le va a servir con su resequedad en los ojos. Estamos pariweleando con vos. Ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Pariweleando con vos. Esto es Pariweleando con vos. Esta tarde estamos conversando sobre los ojos y la contaminación ambiental con el oftalmólogo, el doctor Lucas Aldarriaga. Tenemos llamada de Onésimo González. Buenas tardes. ¿De dónde nos llama? Lo llamo de aquí en Medellín. Muy bien, hombre. Adelante de su inquietud. Gracias. Lo que pasa es que yo tengo más o menos el mismo problema que expuso un señor ahora hace rato con sospecha de la uncoma. Pero no me han podido dar el tratamiento Sabia Salud. Y soy una persona de escarro recurso, ya tengo 80 años. Y quisiera saber si, pues, si entre más me demore, qué me puede ocurrir. Bien, Onésimo González en el barrio Buenos Aires. Bueno, el glaucoma, el glaucoma, como decíamos ahorita al principio, es, no tiene nada que ver con la contaminación, es una cosa totalmente aparte, pero el glaucoma es un daño del nervio del ojo, inducido por un aumento de presión dentro del ojo, ¿vale? Eso es glaucoma. Ahora, el glaucoma, hoy por hoy, es la segunda causa de ceguera en el mundo y la primera causa de ceguera irreversible en el mundo. Entonces, ¿qué pasa si Onésimo no se aplica sus gotas y tiene glaucoma? Pues habría una pérdida progresiva de visión. Esa pérdida progresiva de visión va a ser de acuerdo a la gravedad de su glaucoma. Si es un glaucoma leve, moderado o severo, le va a poder tardar muchos años en perder su visión, pero si es un glaucoma severo o avanzado, pues evidentemente va a necesitar unas gotas para tratar, disminuir su presión ocular y evitar esa pérdida visual. Hombre, los llamados, a ver, los famosos terigios y los llamados orzuelos, ¿son problema de contaminación? El terigio sí. El terigio no le podemos achacar el 100% del problema, pero el terigio es esa conjuntiva que hablábamos ahorita o esa telita que recubre nuestra parte blanca del ojo, con la contaminación, con la resequedad y con el sol se va engrosando, se va volviendo gruesa y en la medida que se vuelva gruesa se va a ir generando un terigio. Terigio se llama cuando ese engrosamiento ya involucra o se penetra a la córnea, ahí se llama terigio. Si no llega a la córnea se llama pingüécula, ¿ya? ¿Cómo? Pingüécula. 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 O sea, pingüécula es alguien que quiere ser terigio cuando sea grande. Pero todas esas dos entidades sí que son inducidas por parte de la contaminación. El orzuelo, no. El orzuelo, es más, pacientes que tienen alteraciones en el borde del párpado, se obstruyen unas glándulas y al obstruirse esas glándulas se acumula, se sobreinfecta y da al orzuelo. Pero no tan asociado a la contaminación. Pero eso es lo que puede dar que uno con las manos vienen panzanadas o llenas de aceite y entonces le pica el ojo y empieza uno... De alguna manera sí es un riesgo, hay un factor de riesgo, pero tienes que tener otras condiciones para que eso pase, ¿no? Es como si tú tienes una enfermedad en la piel y te rascas, te va a dar una infección en la piel. Pero si tú eres sano de tu piel y te rascas, no te va a dar nada. Entonces sí que es verdad, pero que tiene que tener otras condiciones asociadas en el ojo para que eso se produzca. Yo voy viendo en el programa que hay, o sea, cuando uno está joven no tiene tantos problemas de la visión y lo que tenemos es que cuidarnos y tener una medicina preventiva. Entonces empezar desde pequeñas cosas como lavarnos las manos, tener mucho cuidado entonces en este momento con la contaminación de usar estas gafas, comer el atún, omega-3 para las personas que de pronto acaban de llegar a pariboleando con vos. Pero doctor, preventivamente, antes de llegar a las enfermedades, ¿qué podemos entonces hacer? ¿Cuál sería el mensaje que tenemos que empezar a dar en nuestros programas para que las personas, para que todos nos cuidemos muchísimo mejor los ojos? Pues yo creo que lo más importante es siempre la prevención y la única manera, hablo a nivel ocular, de prevenir es una buena alimentación e ir al oftalmólogo regularmente. ¿Regularmente es una vez al año? Regularmente es una vez al año si tú eres sano. ¿Por qué? Porque es que lastimosamente en la casa no tenemos ningún elemento para poder hacer un diagnóstico en el ojo. O sea, el diagnóstico en el ojo lo tenemos que hacer con una lámpara hendidura, con un aparato que es cuando te ponen a leer, ciertas condiciones de luz específicas, tomar la presión ocular, mirar el nervio óptico, mirar qué tan buena lágrima o qué tan mala lágrima tienes. Entonces, en general en Medellín es en la medida de lo posible evitar áreas contaminadas, lo cual hoy por hoy es bien complejo por el ambiente que tenemos. Utilizar lubricantes oculares que sean adecuados para ti, pero obviamente tienen que ser enviados por el especialista. Lo más importante es consultar a tiempo, buena alimentación y no automedicarse, porque tengo mucha automedicación que al final es peor. Muy bien, tenemos una llamada desde Envigado, María Elena Betancur. Muy buenas tardes, Parigüeleando con vos, muy bien, ¿y usted? Muy bien, gracias, para hacerle más preguntas. Claro que sí, adelante. Lo que pasa es que esta semana, hace por ahí tres días, primera vez que me sucede, me levanté con las vistas muy irritadas y sentía como un ardor y al mismo tiempo como que me trataba, me daba como una rasquiñita y estaba llena de las gañitas, ambos ojos. Pero de esas cosas que yo cogí, me lubriqué con agua de rosas, que siempre utilizo agua de rosas para el cráneo y en este momento como que se me fue perdiendo y ya me veo la vista mejor. De pronto es conjuntivitis y que debo de utilizar para el conjuntivitis y es conjuntivitis, porque es primera vez que me sucede. Doña María Elena, muchísimas gracias y voy a preguntar también del agua de rosas, que no había oído, entonces vamos a ver si eso sí se puede o no, doctor. Lo primero es, bueno, lo que hablamos antes, la automedicación. La automedicación es muy frecuente en nuestro medio y no solo con el agua de rosas, sino también con las gotas de uchuva, que también lo utilizan mucho, o limón, que también se aplica. Realmente ninguna de esas medicaciones están aprobadas para uso oftalmológico, no son indicadas, no son apropiadas para el ojo y lo que muchas veces ocurre es el efecto contrario. En el caso específico que nos preguntan es que es probable que exista una condición de base que le esté produciendo eso. Puede ser un ojo seco inicial o puede que simplemente sea que ese día haya dormido con los ojos entreabiertos, como decimos, que no nos haya alcanzado a cerrar completamente y haya amanecido con una ligera inflamación secundario a una resequedad ocular. Y que normalmente en ese tipo de casos específicos puede mejorar con una simple lubricación, pero no automedicarse. Insisto, eso a veces tengo múltiples casos que se han automedicado y llegan bien enfermos a consulta pensando que pueden mejorar. Hombre, dos, otras dos curiosidades es, ¿por qué cuando uno bosteza muy a menudo lagrimea? ¿Y por qué hay lágrimas cuando uno llora? Es decir, eso parece muy normal, como decir el pelo nace en la cabeza y las uñas en los dedos. Pero, a ver, ¿usted sabe por qué salen lágrimas cuando uno llora? ¿Cuál es la razón? Me voy a poner a llorar, ¿por qué no vamos a investigar hoy? Bueno, normalmente es porque existen unos nervios, que es el simpático y el parasimpático, y esos nervios se estimulan cuando tengo ciertas emociones. O sea, cuando hay emociones, bien sea alegría o emociones, di tú de tristeza, porque las emociones, tanto alegría como tristeza, se generan en el mismo llanto. Es porque se estimula esa producción de lágrima a través de la glándula lagrimal. Entonces, la lágrima lagrimal, la glándula lagrimal se puede estimular por múltiples estímulos. Uno, emociones. Dos, olores. Tres, la luz intensa. Cuatro, contaminación. Todo eso hace que los nervios que están en la glándula lagrimal se activen. Y cualquier activación es producir lágrima. No importa cuál, pero es producir. Lo mismo que pasa con el bostezo. Cuando bostezamos, normalmente activamos el nervio lagrimal. Es el nervio, es el que produce, es como si lo interpreta, el cerebro lo interpreta como una emoción, o como si tuvieras que salir corriendo porque viene un tigre detrás de ti. Eso genera estímulo de esa glándula y produce lágrima. Pero es simplemente algo nervioso, realmente el sistema nervioso autónomo. ¿Qué le están pasando a nuestros ojos cuando vamos caminando y está muy contaminado el aire? ¿Será que nos pica? ¿Será que nos arde? De eso estamos hablando hoy en Pariveleando con Voz. Nos llaman al 268-6033 y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Los ojos y la contaminación ambiental, de eso estamos conversando esta tarde en Pariveleando con Voz. Bienvenida, Mari Mesa, en Sabaneta, en el municipio de Sabaneta. Se cayó la llamada. Bueno, Mari, todavía hay tiempo de llamar. A ver, hombre, antes de que se nos llegue el tiempo de determinar, ¿qué recomendaciones puede haber ahora que hay tantas alarmas y preocupaciones y precauciones con la contaminación ambiental, sobre todo aquí, pues, y por lo que pasa en esa materia aquí en el Valle de la Burrá en general? ¿Qué recomendaciones en general que nos sirvan a todos puede darnos usted, pues, y a los televidentes, para evitar infecciones y problemas oculares debido a eso? Bueno, lo primero, gafas. Ya las gafas de sol no se volvieron. A ver, los que llevamos gafas permanentes, ¿estamos un poquito más protegidos? Sí, están un poco más protegidos. ¿Y los que tienen, cómo se llama? El antirreflejo. No, los, los, ¿cómo se llaman? Los ojos. Los lentes de contacto. Los lentes de contacto. No, antes los lentes de contacto tienen más problemas hoy por hoy. Ah. Porque el lente de contacto, como está en contacto con la córnea, se contaminan más. Y el solo lente de contacto genera cierta resequedad ocular. Entonces, uno de los consejos importantes es utilizar gafas. Ya las gafas no se volvieron como tan de ser de moda o de estar, ¿cierto? Sino más bien como de protección. Evitar el sol directo en los ojos. También debe ser muy importante. Mantener las manos limpias y evitar frotarse los ojos constantemente. También es muy importante. En el caso de que te hayan enviado un lubricante ocular, mantenerlo a la temperatura adecuada, no mantenerlo en el bolsillo porque a 37 grados o 38, cuando te lo apliques, entonces va de pronto a no a causar el efecto que deberíamos tener. Entonces, utilizar esos lubricantes, mantenerlos en buen estado, con la tapa bien limpia, en ambientes controlados. Obviamente, hay veces que no se puede, por cualquier razón. Pero en la mayoría del tiempo, si lo podemos hacer, lo deberíamos hacer. Y una alimentación evidentemente buena. Con los lentes, ahorita estaba hablando como de la limpieza con las gotas. Los lentes, ¿cómo los debemos limpiar? ¿Cada cuánto? ¿Con qué sustancia? ¿Hay que comprar algo especial o con agüita y jabón? Explíquenos un poquito. ¿Los lentes de contacto, el que utilice? No, cualquier lente, porque como usted nos está recomendando usar unos lentes transparentes, pues... Los lentes normalmente no se deben utilizar ni agua, ni detergente, ni nada. Se deben utilizar unas microfibras que vienen muchas veces con los mismos lentes y con esas microfibras solamente limpiar. No hay necesidad de utilizar nada extraño, pues a no ser de que, no sé, te haya caído salsa en el... Al fancocho, que le haya caído al fancocho. Un fancocho, puede ser. Pero si no, solamente con una tela de microfibra bastaría para usarlo. Todos los días. Todos los días. Todos los días. Doctor, no hemos hablado de los ojos rojos. Se llega al final del día y he escuchado muchísimo que la gente o tiene los ojos rojos o sale a caminar y vuelve con los ojos rojos. ¿Ya es un síntoma de alarma y debemos ir donde el oftalmólogo o podemos esperar a mejorarnos? No, por supuesto que si tenemos un ojo rojo ya es un signo de algo. O sea, no es normal uno tener un ojo rojo. Lo que pasa es que llegar a ese punto nos puede tardar algún tiempo, porque puede ser algo alérgico, puede ser algo de cuerpos extraños, puede ser algo de resequedad ocular. Puede ser que tu parpadeo no sea el adecuado o incluso que tus gafas no sean las adecuadas para ti o que necesites unas gafas que no utilizas. Además de que ahora con la tecnología, con los celulares, con los computadores, cuando estamos frente al computador, el parpadeo se reduce más o menos un 50%. Entonces, el parpadeo, como vimos al principio del programa, es para mejorar la lubricación de la córnea y para que esa córnea se alimente. Si estoy en el frente de un computador o de un celular, mi parpadeo se reduce a menos de la mitad. Por tanto, mi ojo está expuesto más constantemente a falta de oxígeno y esa falta de oxígeno me lleva a ojo rojo. Entonces, el ojo rojo es simplemente una expresión de algo que está faltando o de algo que nos sobra también, porque puede ser gotas que no necesitas y te las aplicas. O un lente de contacto que estás utilizando más, mal usado y lo usas más. Entonces, también lo que sí es en conclusión del ojo rojo es que hay una expresión de algo y que es mejor consultar. Y hay algunos consumos que estimulan eso, ¿cierto? Por ejemplo, el licor o ciertos alucinógenos, ¿no? Sí, porque producen vasodilatación de los vasos sanguíneos. Entonces, si yo tengo en este momento vasos sanguíneos en mi ojo, pero no se me ven, con esos estímulos como el alcohol o los alucinógenos, se dilatan los vasos y al dilatarse los vasos se ve más rojo el ojo. Entonces, sí que es una expresión de eso. Entonces, sí hay y sí existen esas sustancias que empeoran la resequedad ocular. Tenemos una llamada desde Cartagena. Juan Sala. Muy buenas tardes. Pariveleando con vos. Juan Sala. Es para lo siguiente, hacer una pregunta del doctor. Yo uso lentes para leer, pero a pesar de que uso lentes para leer, yo tengo un problema de que me da una rasquiña en el ojo. A veces saco el pañuelo, a veces se me olvida y con la corona del dedo me rasco. Y se me llena de agua el ojo izquierdo, más que todo, para ver qué voy a hacer o qué gotas me manda para eso. Muchas gracias, don Juan. Ese es mi problema. Gracias, don Juan. Un abrazo muy grande para usted y para todos los cartageneros. Doctor. Bueno, a don Juan es importante primero saber si le han hecho algún tipo de cirugía previa, porque es frecuente escuchar esto cuando le han hecho alguna cirugía. Entonces, el saber ese tipo de intervenciones nos ayudan mucho a ver qué tratamiento vamos a enviar. Sin embargo, una recomendación, no limpiarse con el pañuelo, ¿cierto? O sea, hay mucha gente que tiene el pañuelo en el bolsillo y lleva el pañuelo una semana ahí y se limpian. Entonces, lo que estamos haciendo es transmitiendo ciertas bacterias al ojo. O lo mismo con la yema de los dedos. Tratar de evitar eso, porque eso muchas veces genera más síntomas que otra cosa. Entonces, en el caso de él, pensaría uno que solamente con un buen lubricante tendría para mejorar, a no ser de que le hayan hecho otras cirugías y necesite antiinflamatorios o otro medicamento adicional. Pero en principio, con solo un lubricante debería estar bien. Usted ha dicho varias veces hoy que ha mencionado como algo muy importante, es la alimentación. Yo he oído que para los ojos sirven, y es buena la zanahoria, ¿qué más? ¿Qué más cosas? Bueno, la zanahoria no es que sirva para mejorar el ojo seco, pero la zanahoria es vitamina A, tiene mucha vitamina A. Y la vitamina A es lo que favorece en el ojo, es el cambio de la luz a la oscuridad o de la oscuridad a la luz. Ejemplo, tú estás en una habitación oscura y sales a la luz intensa del sol. Eso te genera cierto bloqueo y tienes que parar un momentico hasta que tu cuerpo como que se desestabiliza, ¿cierto? O empieza a ver. Eso lo hace la vitamina A. O al revés, de mucha luz a oscuridad, que te tienes también que quedar un momentito, también lo hace la vitamina A. Entonces, la rapidez de esa conversión es gracias a esa vitamina. Adicional de lo que ya hemos mencionado, como el omega 3. El atún. El atún, que realmente el atún, el bacalao, todo esto tiene mucho omega 3 y es por eso que funciona. Y en algunos casos también, todas las verduras, evidentemente. Bueno, entonces, alimentación, usar las gafas transparentes y vamos a salir a caminar. Pañuelos limpios. Pañuelos limpios, no tocarnos los ojos, visitar al oftalmólogo una vez al año para prevenir enfermedades. Muy bien, doctor Salarriaga, gracias, hombre, por venir aquí con nosotros a Parigüelear y a darnos este tipo de conocimientos que uno todos los... Ahí los ojos están y uno sale con los mismos ojos todos los días. No los puede cambiar. Hay que cuidarlos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, a todos ustedes, muchas gracias por estar con nosotros Parigüeleando aquí en nuestro set. Parigüeleando con vos, nos vemos mañana y ustedes, como siempre, se quedan en Telemedellín, siempre con vos.